You in the middle Hola que tal gente de Youtube como estan? Bienvenidos a un nuevo video por el canal Estoy aqui con el Dani, que es lo que? Estamos aqui con Josia, que es lo que es Josia? Tu no puedes hablar de pelea loco ya en Youtube No se puede hablar de pelea en Youtube Es verdad? No Escusame mi gente de mi Youtube Escusame Esas luces son mis flamos Bueno mi gente, yo estoy por aqui Lo que no saben mi gente, es que nosotros estamos comiendo caña Y para los que no saben Desde aqui mi gente, saben lo que es los perdones Que es lo que nosotros hacemos a la chichiva Y nada mi gente, vamos a mostrarles ahora La chichiva que nosotros tenemos en el Instagram Para que nosotros la damos adentro, nosotros tres, Josia, Danielito Y nosotros vamos a ir dando nuestras opiniones Así que yo la voy a ir buscando, mientras voy comiendo un poquito de carne Bueno mi gente, estamos aqui Y vamos a ver lo que es esta primera chichiva Que es de Zahir Tejada No me vea chichiva Eh? No, pero nada Una bandera Esta bien, porque hizo Una bandera dominicana Claro De donde es? La coñita es el que es mas bueno de aqui Dice José Pero él se llama Adi Un saludo para ti Vamos a ver a si tenemos Mira a ver acá Mira esa Josefina, esa parece que es la cuenta de la mamá o del hijo No se, pero dice Josefina Dame su reviso Que lindo Hizo como una estrella Hizo como una estrella Es un video Si A ver Y dura que esta? Esta dura Yo le doy como un 5 A la bandera yo le doy un 10 A la bandera yo le doy un 10 A la bandera yo le doy un 10 Saludos Saludos Y a ver ven a ver esta que hizo Josefina Josefina Es un video Es un video Con gilet? No, tiene gilet Pero una negrita No, es un diseño Lo paso no se mira bien Mira la cola con gilet Mira la T A esa Tiene unas anclas A esa yo le doy no se ve bien la mano porque no se ve bien a esa ya le doy te digo cuando un 6 le doy si porque no se vio bien tiene que estar dura tiene que estar dura porque está en clase de que está hecha nítida Duano y Sosa ven a ver míralo ahí dice Duano y Sosa mirela ahí hizo un corazón y lo pegó así ese me recuerda un 8 se le fue se le fue de un 8 verdad si si verdad está duro saludos para ti está duro no verdad está bien mi loco porque él pegó un corazón mi loco mira como se ve imagínate como se ve ese corazón así una flor a esa ya le doy un 10 sin veras era esa un 10 se le da la puso en la ventana un 10 se le da un 10 ¿qué gusta le da a ese ayer? un 10 un 10 pero mira tiene muchos cuadros muchos guaynita lo que sabe es Christopher Sandoval vamos a ver otra así que un saludo para yo soy el que la pone Tony Tony vamos a ver que es lo que nos dice Tony a ver su chihuahua otro más de los suscriptores que acaban de enviar su chihuahua aquí tiene un 10 aquí tiene un 10 aquí tiene un 10 aquí tiene un 10 aquí tiene una actividad única un reloj con cerito mi loco mirenlo ahí ahí se le doy un 1 un 10 tenemos que hacer no, es solamente la verdad la verdad ahí está es una chihuahua esta es una chihuahua ya tú sabes miren a Justin Bieber Bieber que es una estrella es una estrella una estrella media luna es de malicia no bulto roja con negro de sangre es de pelea se ve dura 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 Ahí sí queda un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo. No, yo le doy un 10, un 10 y 5 más, porque se ven naty y de ahí no gusta. Ah, un nuevo. Mira, por eso está de problema, compañero. Pero por eso mismo, por eso está bien, ¿no? Me mandó el video a mí, me lo mandó a mí mismo, ese psicópata. Dijiste etiquetarme, miren, están etiquetándote para que tú veas. Él lo que manda fue todo su cara. Vamos a ver, pero vamos a darle un número de listo. El de Guillermo, yo no sé, es el de Guillermo. Sí, Guillermo, y bien. Qué baro, qué baro. Este es que es su hilo, este es que es su hilo, es baro. Diablo, no, este es que es su hilo, Jason. Él está fronteando. Diablo. Tú no oyes la música que le tiene, no está, él se ha cantado. Está, él se ha cantado. Está cantado, güey. Qué chico. Oh, está bacanísimo. Eren Vargas, 53-31. Esa fue la de las que más me gustó a mí. Yo la cortito de la emoción. Nada más por el cariño, el color. Está lindísimo, un hermano. Está dura, dura. Verlo con negro. Sí, y si él lo hubiera puesto del otro lado. No, está nítido eso. Pero mira ahí, en el aire. Ay, la ropa. No sé uno, sí. Así es muy duro, ¿verdad? No, está chévere, chévere. Me gusta mucho. Así que te damos un 10 por 20. Así que ha sido todo el video, mi gente. Puedes suscribirse, darle a like. Y recuerden que de los perdones sale... Búsquenme, Calentón RD no gusta. Ya ustedes saben, chao.